Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503 En este día tenemos muchas noticias que dar, así que sin tantas vueltas, comencemos Si logran escuchar, no han parado de llover y por eso escucharán un poco de ruido Pero muy bien, en primer lugar, la noticia más sonada de la semana salió a la luz audios Donde el Takuazin habló acerca de la tregua entre pandillas Y si continuará con esa tregua, veamos el video ¿Pero usted entonces le daría continuidad a ese proceso que nació? Que es el pacto de no agresión entre las pandillas y lo ampliaría ¿O propondría un proceso aparte? Ese pacto de pandillas con pandillas hay que darle toda la robustez legal que no tiene Hay que darle todo el soporte ético, el soporte moral, el soporte institucional que no tiene Y les presentaré un breve resumen de lo que salió en Telenoticias 21 De lo que se compraron los pandilleros con toda la plata que les dio arena y el FMLN Y el video que muchos pidieron, las palabras anticipadas del alcalde fallecido de Hilo Pango Que habló acerca de lo que hizo Norman en las elecciones del 2014 Así que veamos el video Norman Quiján no conocía esta situación Norman se ha colgado con esa cobertilla Decir que no conocía La alcalde de Hilo Pango asegura que el cambio de estrategia de cara a la Segunda Plata Presidencial Fue gracias al trabajo de los alcaldes y la estructura del partido ¿Por qué creen que Norman era genial? ¿Y Norman hizo todo para perder? ¿Y lo que hicimos todo para ganar? ¿Cómo va a ser un principio que el señor no quería perder? Porque mira, perder con este presidente es el papá No se puede llamar de otra manera Ya, ya no digan nada Ya, ya nos exhibiste Ya Y Nayib Bukele advirtió a los diputados Diciendo que si no aprietan el pinche botón Las palabras que dijo Noé tomarán más relevancia hacia ellos Y Norman Quijano creará una nueva comisión para defender sus intereses partidarios Y demostrar su supuesta inocencia ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y Ramón Villalta exhortó al fiscal Raúl Melara Investigar y castigar al mero Tacuacín Por todas las cochinadas que él ha hecho Y que pague todas las sinvergüenzadas que a nosotros nos ha causado Leamos una pequeña porción El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia Exhortó al fiscal de la república Que cumpla con el mandato constitucional Por ser su obligación No sé hasta dónde podrán llegar estas palabras Y hablando de ARENA Salieron videos de una diputada que dijo lo siguiente Lo que yo sí cuestiono es que papel va a jugar el partido Creo que nunca recibí ninguna respuesta de parte del presidente del partido ¿Qué va a decir los tribunales de primera instancia? ¿Los tribunales de ética van a tener algún pronunciamiento? ¿O es solamente exclusivo para los que no le debemos nada a nadie? ¿Y no hemos cometido ningún tipo? ¿Ni estamos acusados de ningún tipo de delito? Ese es mi cuestionamiento personal No tiene nada que ver con si hay culpabilidad o no Sino más bien cuál es la actitud del partido ¿Va a cuestionar? ¿No va a cuestionar? Además Ernesto Pende de Mason También sabía de este caso Y aquí les presento audios Donde lo menciona Sí, supongo pues Pues por lo menos alguna gente No puedo decir todo el partido Pero definitivamente alguna gente sabía Y no voy a decir quiénes No voy a decir ni quiénes estuvieron enterados De estas reuniones Ni quiénes se enteraron posteriormente De lo que ahí pasó Yo estaba cumpliendo una misión Moisés Cuando el partido ha dicho que tampoco Autorizó esto Pues yo creo que Y conozco las extrañas de arena Allí nadie se mueve Si no es con el consentimiento De todos los dirigentes Yo siento que si el licenciado Neto Mason Iniero Neto Mason Juega a reunirse A alguna reunión con este tipo de personas Es porque tenía conocimiento Estoy quizás un 99% seguro Tanto el candidato Como en este caso La dirigencia del partido Yo lo rechazo rotundamente Yo creo que buscar acuerdos Con delincuentes Para este tipo de temas Creo que no es lo correcto Creo que no es La vía correcta Para poder buscar votos Para obtener una presidencia Eso lo tomo Incorrectamente Y lamentablemente Pasa en los diferentes Partidos políticos Acuerde usted Que Norman Quijano Quería ser presidente Y mismo Neto Mason Y algunas otras personas Al interior del partido Y quizás por eso Es que esto se ha filtrado Y en buenas noticias Un abogado demandó A Norman Quijano Por los hechos Ya mencionados Y aquí les muestro Las imágenes Que han circulado Por ahí Creen que esta demanda Sea real Creen que se logrará Sacar a Norman De la asamblea Nunca lo sabremos Eso lo veremos Más adelante Y en la noticia Más peluda Norman Quijano Se pasó de vivo Porque el día lunes Y martes Se echó a la verga Y como podemos ver Se fue A representarnos En una reunión De congresistas Y Norman Quijano Nos está representando Con nuestra bandera Me siento humillado Me siento Avergonzado Vaya dato Perturbador Pero antes de irse Como podemos ver El principal testigo De las confesiones Se encuentra muy grave De salud Uno Le pagaron Para que no hablen Dos Le dieron una sustancia Para eliminarlo De su camino O tres Lo han amenazado Y mejor Ha cerrado la boca Y no quiere seguir peleando En esta Supuesta pelea Y en la noticia Más estúpida Gustavo López Ha dicho Que el presidente O que le Está distorsionando La verdad Y que él está Manipulando O mejor Se está poniendo Mano peluda En la fiscalía Solo para ensuciar Al partido Arena Como lo podemos ver En el tweet De Nayib Y Gustavo López Que los dejaré Aquí presentes Para que usted Saque su propia Conclusión al respecto Y en la noticia Más bokeleana El presidente Se reunió Con la ANED Para hablar Acerca de los cambios Del país Y mostró planes Para hacer Que el país Se convierta En el más competente De toda la región Esperemos buenas noticias Del señor presidente Y que salgamos adelante En la región Y que seamos competentes Como él Lo ha mencionado Aplausos por favor Y en la denuncia Ciudadana En Ciudad Delgado Piden al fobial Que les ayuden Con un problema De aguas negras Que están tapando Los tragantes Y está inundando Las calles Y si no tienen Como destapar Las cañerías Que por lo menos Les manden Unas lanchas Para poder Transportarse Esto se va a poner feo Y en la bayuncada De la semana Un alcalde Arenero Que vergüenza Amañó Once proyectos Para apoderarse Del dinero Del pueblo Así que leamos El pasado 24 de septiembre Fue capturado El alcalde De arena Del municipio De Coatepeque En Santa Ana Jorge Alberto Que vergüenza Rivas Por el delito De peculado Y malversación De fondos Por proyectos No ejecutados Además La persona Que estaban Implicadas En las obras O sea Que tenía Conexiones Ahí Esperemos Que lo capturen Y que paguen Todas sus Invergüenzadas Y en la popa El ministro De gobernación Les creará Un cubo En Valle Verde Así que veamos El video Ese gobierno A este lugar Que es una zona De apopa De las más estigmatizadas Pero sobre todo En las más excluidas Por gobiernos anteriores Que no se acercaron A este lugar Bueno Hemos venido viendo Otros detalles Con el ministro Por ejemplo Cómo está acumulada La basura Las calles En mal estado Entonces Si la basura No nos corresponde Pero al menos Vamos a apoyar A todo este lugar Con el tema De las calles Y en los videos Virales De la semana El Takuashin Challenge Se ha hecho presente Y este video Lo demuestra Y el ejército Ya está preparándose Para la fase 4 Del plan control Territorial Así que Veamos Cómo se prepara Nuestro amado ejército Muy bien Con esto Damos por culminado El video De este día Miércoles Espero Espero la hayan pasado Bien en estos días Y que Norman Quizá no Vuelva Para Para dejársela ir Hasta doblada Muy bien Damas y caballeros Me despido Suscríbanse Denle like Compartan el video Porque ya casi Somos 10 mil Suscriptores Y recuerda Que puedes ayudar Al crecimiento De este canal Aportando En las distintas Plataformas Que les dejaré En la descripción Sin más que agregar Me despido Chao